Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en mi canal el día de hoy. Estoy muy contenta de darte la bienvenida. En mi canal encontrarás deliciosas recetas que son muy fáciles y muy rápidos de preparar. Recetas como panes, postres, comidas, salsas, aguas frescas y por si eso fuera poco, también encontrarás los remedios y los consejos de la abuelita. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Ali. Gracias por estar en mi canal el día de hoy. Hoy te voy a compartir un remedio que no es bueno. Es el mejor remedio. Es excelente para combatir el estreñimiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido alguna vez en nuestras vidas estreñimiento? Estoy segura que casi todos. Todos hemos pasado y es súper incómodo tener deseos de ir al baño y no poder hacerlo. Agarra lápiz y papel y anota los ingredientes que estoy segura que los tienes en tu casa. Bueno, ¿qué digo anótalos? Son solamente tres ingredientes. Este es un remedio que me dio mi abuelita y lo voy a compartir contigo. Ten por seguro, 100% garantizado de que vas al baño, vas al baño. Para preparar este efectivo remedio vas a necesitar dos manzanas chicas o una manzana grande. No importa el tipo de manzanas, puedes escoger la manzana que a ti más te guste. Necesitarás también media papa. También vas a necesitar un vaso de agua que es el equivalente a 250 mililitros. Las manzanas y la papa ya están perfectamente lavadas. Yo voy a usar dos manzanas rojas porque son chiquitas, pero si tú tienes manzanas grandes entonces solamente usa una. También voy a necesitar la mitad de esta papa. La manera de preparar este remedio es simplemente así. Cortamos las manzanas. La parte del centro de la manzana debes desecharla. Mi abuelita compartió conmigo este remedio en una ocasión y créeme, es 100% efectivo. Las causas más frecuentes de padecer estreñimiento es tener una vida muy sedentaria o no comer los suficientes alimentos que contienen fibra. Pero después de que pongas en práctica este remedio que me dio mi abuelita, ten por seguro que padecer estreñimiento será cosa del pasado. Después de cortar las manzanas, ahora vamos a cortar la media papa. También vamos a cortarla en trozos chicos. Bueno, pues ya todos los ingredientes están listos. Ahora vamos a ponerlos dentro de la licuadora. Los molemos en la licuadora por 3 minutos en la velocidad más alta y estará listo. Te aseguro que si tomas este remedio por una semana, al segundo día de estarlo tomando, vas a ver resultados. Además, debes tomar por lo menos 8 vasos de agua natural al día, caminar 30 minutos cada día también y problema resuelto. ¡Listo! Ahora servimos. Esta bebida en su totalidad debes tomarla todos los días en ayunas por una semana. Te aseguro que al segundo día vas a ver resultados. Muchas gracias por haber visto este remedio. Este remedio que compartió mi abuelita es 100% efectivo. Dile adiós al estreñimiento. Dile adiós a esa sensación incómoda del estómago. Te agradezco mucho que me ayudes a compartir este remedio. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima receta. Que pases una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!